Lo primero que vamos a aprender es a utilizar la ventana de comandos y los comandos más utilizados y básicos. Primeramente, decir que podemos usar esta ventana a modo de una calculadora convencional, realizando operaciones como suma, resta o multiplicación, mostrándose el resultado en dicha ventana instantáneamente. Veamos algún ejemplo. También podemos definir variables. Para ello escribiremos la letra con la que denominaremos a dicha variable, por ejemplo x, seguido de un igual y el valor que le queramos asignar, pudiendo ser este del tipo numérico o alfanumérico. Hay que tener en cuenta que si volvemos a definir de nuevo la misma variable, se sobrescribirá el valor de esta. También podemos definir otra variable, por ejemplo y, donde le asignemos como valor una operación con alguna variable ya definida anteriormente. Por último destacar que podemos usar constantes matemáticas, como pi, en la asignación de una variable. Ahora vamos a ver en qué consiste el historial de comandos o comando Windows. En esta ventana podemos ver las últimas acciones realizadas, desde la definición de una variable hasta una simple operación matemática como una suma. Vamos a verlo con un ejemplo. Si pulsamos la tecla hacia arriba o hacia abajo nos aparecerá en la ventana de comandos las últimas acciones efectuadas, con lo que podemos ahorrar tiempo a la hora de reiterar en ciertas operaciones. En este apartado veremos en qué consiste un archivo .mat. Estos archivos sirven para almacenar una serie de variables en un archivo de forma que podamos cargarlo posteriormente sin tener que crear otra vez todas las variables una por una. Para ello usaremos el comando save, de tal forma que podemos guardar todas las variables que tengamos definidas o guardar solo las que nos interesen. Veamos un ejemplo a continuación. Podemos observar cómo los archivos que vamos guardando aparecen en la ventana current folder, que sería la carpeta o directorio sobre el que estamos trabajando. Si ahora usamos el comando clear, podremos observar cómo desaparecen todas las variables que teníamos definidas en el espacio de trabajo. Ahora, si cargamos un archivo .mat creado anteriormente, veremos cómo aparecen todas las variables que nos interesen. Todas las variables definidas en dicho archivo. Para ello usaremos el comando load seguido del nombre del archivo.